La cejilla en el 5 Y acompáñame en mi canto Me da igual que sean boleros, soleares o fandangos Es tanto lo que me pasa, compañero Que necesito contarlo Y con palabras no puedo, solo me sale cantando Empezaste, compañero Espera enseguida canto Que me falla la garganta No sé lo que está pasando No sé lo que está pasando Ella se fue de mi lado Compañero Y no puedo soportarlo De donde viene el dolor Compañero Que duele tanto Empezaste, compañero Espera enseguida canto Que me falla la garganta No sé lo que está pasando Sigue Sigue Baja la cejilla al 4 Ya mi voz No puede tanto Ese es un sueño Y no hay un sueño Y no hay un sueño Es un sueño que comienza todos los días al alba Cuando al despertar la ve pasar bajo mi ventana No sé ni de dónde viene, tampoco como se llama Solo que por donde pasa va encendiendo la mañana Abrazarla debe ser, coger estrellas con la mano Caldas misteriosas, lejanas y palpitantes Y saber que todo lo he vivido ha sido en vano Hasta que llegue a tocar la línea de tu talle Dios, si llegara a quererme Si pudiera tocarla Yo no sé lo que daría porque a mis ojos mirara Dios, si llegara a quererme Si, si tan solo me hablara La vida entera daría porque un día me besara Dios, si pudiera tocarla Y besarla, cerola en aromas sutiles De mil flores Beber en la fuente, a chorros, primavera Encender sus pupilas con luces de colores Y morir en sus labios, aunque la muerte duela Podría acercarme a ella mirándola a la cara Podría acercarme a ella mirándola a la cara Leerle todas las cartas que no me atreví a mandarle Oh, mostrarle los poemas que cada tarde inventaba Y que en sueños por la noche me atreví a recitarle Dios, si llegara a quererme Si, si pudiera tocarla Yo no sé lo que daría porque a mis ojos mirara Dios, si llegara a quererme Si, si tan solo me hablara La vida entera daría porque un día me besara Dios Si pudiera tocarla Dios, si llegara a quererme Si llegara a quererme Si llegara a quererme Si llegara a quererme Yo sé que tú sabes, sabemos los dos, que esto es imposible, vete por favor. No quiero que vuelvas y te estoy esperando, no sé si te quiero y te estoy recordando. Vete pero vuelve, mejor no te vayas, no sé qué decirte, no tengo palabras. No quiero que vuelvas y te estoy esperando, no sé si te quiero y te estoy recordando. Vete, vete, vete ya, vete por favor, vete por favor. No quiero que vuelvas y te estoy esperando, no sé si te quiero y te estoy recordando. Yo sé que tú sabes, sabemos los dos, que esto es imposible. Vete, vete por favor. No quiero que vuelvas y te estoy esperando, no sé si tú sabes que te estoy recordando. Vete, vete por favor. Mira en los ojos del que te habla y que haya amor en tu mirada Escucha bien lo que te dicen, que son ideas, no son palabras Y cuando hables al que te oye, con lo que dices, dale tu alma Sin sinceridad no puede haber fantasía, siempre estás sinceridad junto a las cosas sencillas Sin sinceridad no puede haber fantasía, siempre estás sinceridad junto a las cosas sencillas Y que haya amor en tu mirada Escucha bien lo que te dicen, que son ideas, no son palabras Y cuando hables al que te oye, con lo que dices, dale tu alma Sin sinceridad no puede haber fantasía, siempre estás sinceridad junto a las cosas sencillas Sin sinceridad no puede haber fantasía, siempre estás sinceridad junto a las cosas sencillas Después también es tan solo el amor Subtitulado por Jnkoil